Y sobre todo, por favor, os pido, si os gusta o os gustó en algún momento la serie, darle una oportunidad al final de la temporada, ¿vale? Vamos a lanzar el episodio 18, 19 y 20, es la trilogía que cierra esta temporada, que os prometo que os va a hacer llorar de la emoción a muchos.